Hoy me escribiste una mail, escuchaste mis canciones, entendiste que en diciembre de mi corazón mis palabras te rendieron triste la rabia de mi voz. A ti te duele y me preguntes que puedo darte ahora mi tristeza. No, yo no puedo, perdóname, perdóname. No, yo no quiero ser tu amiga de nada más. La historia que habemos vivido ha mostrado nuestra vida. Cómo olvidar las risas, tantas luchas. El sueño de abrir un local, toda la pasión. Dios no lo sabe lo que yo ha pasado. Y ahora tú preguntes mi amistad. No, yo no puedo, perdóname. Perdóname, perdóname. No, yo no quiero ser tu amiga de nada más. No, yo no puedo, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. No, yo no quiero ser tu amiga de nada más. Ser tu amiga de nada más. Empeñame, perdóname. No, yo no quiero ser tu amiga de nada más. NA